Nos venimos aquí a Costco, aquí les voy a mostrar uno de los jugos favoritos que yo consumo, me encantan, te ayuda muchísimo para lo líquido retenido, para si quieres perder peso más rápido y tener una mejor digestión, te cuento. Antes de llegar a nuestro jugo favorito, vamos a llegar aquí a donde están las tortillas de las que yo consumo también, que nos las vamos a llevar y les voy a mostrar de cuál es y lo que contiene la tortilla pita. Bueno, primero llegamos aquí al pan y aquí está de este lado, déjenme ver, miren, es este, es el pan que les voy a recomendar mucho y trae 12, 12 y aquí lo importante es que no trae colesterol, o sea, no te daña en lo absoluto, al contrario, y yo se los recomiendo muchísimo, miren, esta yo se las puedo recomendar muchísimo, muchísimo, porque la puedes consumir, en vez de consumir 3, 4 tortillas, mejor consumir una de estas, que te queda satisfecha, no te hace longita, no te engorda en pocas palabras, y esta es la tortilla pita que la puedes conseguir aquí en Cusco, buenísima, la verdad, este, puedes hacerse alguna quesadilla, algún burrito, pero con este tipo de tortilla, en vez de agarrar una tortilla de harina regular, todo lo que te puedes preparar, hasta una pizza de, este, vegetariana, la puedes hacer también con esta, algunos taquitos, queda riquísimo, y con una te llenas, así es que ya lo saben, la tortilla pita la puedes conseguir aquí en Cusco, el lado donde está todo el pan integral, miren, ya vamos llegando aquí al jugo, el delicioso jugo, que es uno de mis favoritos, que hay varios, miren, si ustedes ven, aquí es donde se deben de venir, miren, aquí hay también este de green, y este es el jugo, miren, miren, qué chulada, por si tienes flojera, y no puedes hacer tu jugo en casita, así, bien concentradito, este es orgánico, buenísimo, y lo encuentras también aquí en Cusco, es uno de mis favoritos, y la marca Esuja, miren, es orgánico, y como te digo, por sus ingredientes, nos ayuda muchísimo, muchísimo, a eliminar toxinas, es antiinflamatorio también, déjame decirte, botas líquidos retenidos, que es lo que te hace ver más gordita, y sobre todo, fíjate bien, te hace sentir bien, te hace una buena digestión, y lo puedes conseguir aquí, bien económico, como cuando llega uno del trabajo, y todo, y dices, ay, tengo ganas de comer algo, bueno, pues déjame decirte que te quita la ansiedad, esta es una de las sensaciones que te da en tu estómago, y lo combinas con esta tortilla pita, olvídate, entonces todo lo puedes conseguir, nada más y nada menos que aquí en Cusco.